Amigos, ¿a ustedes les gusta el rock cristiano? Bueno, tenemos un invitado muy especial en Compartiendo la Visión para todos ustedes, Maxi Bongarra, está con nosotros, así que ustedes conéctense y aprendan un poquito más sobre este género. El próximo martes a las 8 de la noche, ahí estaremos con ustedes. La soledad fue mi temor, la fe mi aliado, el tiempo fuera de control, tú siempre a mi lado. La soledad fue mi temor, la fe mi aliado.